Bienvenidos, soy Marquis y vamos a ver los juegos de Stadia Pro del mes de septiembre Este mes lo han hecho antes, no sé por qué, siempre suele ser el último martes de cada mes pero esta semana lo han hecho una semana antes Así que pues nada, pues ya lo sabemos y os puedo hacer un resumencito para que os evitéis tener que jugar un juego mierda y nada, pues ya en unos momenticos pues ya lo podéis saber Pero también este mes ha sido un poco, podemos decir raro porque no han dicho los juegos de Stadia Pro del mes de septiembre pero también no han incluido unos nuevos y ese ya está disponible, que es Jars El juego que os pongo aquí, que siempre me equivoco si es remaster o remake pero bueno, ya sabéis que Atari se ha puesto mano a la obra con Stadia y cada vez nos está trayendo más juegos y en este caso pues este está bastante guapo Al principio te da una sensación de dice, puf, otro jueguito y tal Está muy bien, está muy bien porque cada vez se va haciendo más complicado se va haciendo en el que a ver qué estrategia cojo porque cada vez que destruye una base te va dando un power up diferente un power up quiere decir que a lo mejor dispara más rápido tus disparos destruyen la base del oponente más rápido que si tiene un rayo, aparte como estáis viendo en pantalla también es cooperativo o lo vais a pasar muy bien con algún colega es un reto pasaros este juego y es que me ha gustado bastante porque al principio eso la sensación que te da es que, puf, ahora me tengo yo pero está muy bien planteado las fases y los niveles están, se nota que le han dedicado tiempo os recomiendo bastante que le echéis un vistazo a este juego, la verdad Luego tenemos este, 3-6 bueno, 3-6 de Cloudwork Origins este juego, pues, os voy a decir lo mismo os voy a decir lo mismo, no he cambiado de opinión ya sabéis que cuando hacemos la rabia y los vemos tengo una opinión, pero luego al editarlo digo pues mira, no era tanto, o si era tanto en este caso, coincido con lo que dije nada más ver este juego, dice otra, se han inspirado en Tron y es que es así pero es que yo lo vi y seguramente lo estoy opinando vosotros mismos esto parece un juego de móvil que parece un juego de móvil que sí, que la ficha es además donde ponen todos los lados la review y tal, dice que al principio es muy fácil luego luego se va complicando y te da muchos retos yo, la verdad, a mí no me convence no me convence a lo mejor lo pruebo alguna vez pero es que ni siquiera os prometo que lo vaya a probar si alguno se quiere aventurar y dejadme en los comentarios qué opina de este juego pero a mí no me convence, la verdad tiene cooperativo y toda la pesca pero que mira, que no me convence a lo mejor es un juegazo y me estoy perdiendo una joya aunque lo dudo muchísimo pero nada, yo sabéis que soy sincero ante todo hombre, cómo no, cómo no otro juego de horror todos los meses vais a tener esta coletilla vais a tener esta coletilla para los niños, para tu padre, para tu hijo para todo el mundo ya tenemos un montón de juegos para Estadia si viene algún sobrinico, si viene algún primillo si viene, pues tiene juegos para dar y para regalar para que se divierta y como ya sabéis que lo bueno de Estadia es que puede jugar en el móvil, en la tele, no sé dónde y con un clic, pues la verdad es que juegos así familiares, pues vienen muy bien seguramente un tío de 40 tacos que no tenga ni hijo estaréis viendo y diréis pero bueno, y esto de a mí, ¿de qué me sirve? pero créeme que vayas haciendo una biblioteca con todos estos juegos siempre viene bien siempre viene bien porque eso, a lo mejor viene algún familiar o lo que sea, pues mira pues tiene entretenimiento asegurado así que nada, otro juego de Raiken que se viene para la oficina por último, pero no menos importante este lo he dejado para el final a posta porque para mí es el mejor de los juegos que han añadido en este Estadia Pro del mes de septiembre Overcooked este juego, ahora mismo la mayoría estaréis viendo y diréis no me convence pero créeme que es una panza de reír es que este juego para jugarlo con amigos sin duda alguna jugarlo solo no tiene gracia este es para cuando vayan tu amigo a tu casa o para jugarlo online que también se puede os lo paséis fenómeno ¿en qué consiste? pues que tenéis que cocinar unos platos que os van diciendo vuestros clientes pero no va a ser tan fácil como parece sino que aparte que se pueden quemar las cosas no sé pues que aparecen elementos totalmente absurdos que si cae un meteorito en medio de la fase y ahora tienes que saltar para llegar a los plátanos que te habéis dejado en el otro lado que si ahora por ejemplo viene un bicho y se come tu comida está muy 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 entretenido y os lo vais a pasar fenómeno al principio eso sí es muy complicado de jugar pero cuando le vas pillando el tranquillo créeme que os vais a divertir este es un juego de eso de que quedáis con un amigo para juegos de mesa en casa y dices mirad que tengo este sacad vuestros móviles y que cada uno juegue con su móvil como mando y os lo vais a pasar fenómeno os lo aseguro y ya estaría estos son los juegos pero oye espera porque es que lo mejor viene ahora esto sí no es un juego de Estalla Pro pero es que esta noticia pasó ayer y yo creo que es importantísimo que lo sepan ayer estuvimos viendo la Gamescom y de verdad yo creo que os voy a poner el minuto del directo para que veáis realmente lo que sentimos al ver esto ahí está le da ahí tanto hola bueno esta vez esta tía esta tía ha salido esta tía ha salido esta tía no me lo creo ha salido ha salido esta tía no me lo creo no el último yo tampoco me lo creía yo tampoco me lo creía esto es una barbaridad Dead Island 2 se viene para Google Estadia y lo mejor de todo es que se viene para 2023 y ahora muchos estaréis diciendo como que lo mejor de todo que venga 2023 no es bueno sí sí es bueno a mi forma de pensar esto es lo mejor que podría haber pasado porque no da la idea de que va a haber una continuación con Stadia de que ya están pensando en los nuevos juegos de que están pensando en el futuro de la plataforma y espero que estar un poco encodrado de lo que yo dije de que los juegos empezarán a venir cuando sean empezados desde cero porque los juegos que ya han sido creados los juegos que ya están en la última fase de desarrollo no van a ir a otra plataforma porque tiene que volver a ponerse porque pero si empiezan desde cero a lo mejor dice pues mira en qué plataforma podemos ponerla en esta en esta en esta otra está en esta pero ganarán un dineral con el sistema de incentivo pues podemos también entonces empiezan a desarrollar todo a la vez y que venga un juego de esto que sea más tardío pues esto me da una alegría me da una alegría y ya sabemos que va a llegar el Avatar ya sabemos que va a llegar el Dead Island ya sabemos que va a llegar el FIFA con Crossplay con todas las plataformas espero que esta sea la línea que vaya cogiendo Stadia y que vaya volviendo a coger ranque porque lleva un tiempo que no hacen prácticamente nada y esto la verdad es que yo no me lo creía la gente le ha echado un sorprendido que todo el mundo diciendo venga vámonos ya así que no va a salir nada y yo dije no no aquí hay que seguir que yo siempre tengo que acabar ya que lo he empezado lo acabo y el último gameplay para Google Stadia que alegría así que quiero que me dejéis en los comentarios que opináis de los juegos de Stadia Pro y que opináis desde Asina la verdad es que es un juegazo es un juegazo las cargas como son y estoy muy feliz muy feliz porque es que me encantan los juegos de zombie ya sabéis que soy el tonto zombie que venga esto para Google Stadia me encanta así que nada otro jueguito para Stadia y que tengo una gana de que llegue ya y poder comprobarme en el canal también el SineRaw que ya está disponible ya está disponible el SineRaw en Google Stadia aquí os dejo un extracto del directo para que podáis verlo ahí pues vimos el modo frame rate pudimos ver también el modo resolución es un juego que a priori dice uff que es lo que me pasó a mí es lo que me pasó a mí en el directo que decía es que parece como antiguo pero es divertido es que es muy 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 divertido y solo lo jugué a una hora y en esa hora yo ya me llevé la sensación de que es muy divertido así que vamos en blanco y en botella que más da los gráficos que más da y además que va a 60 FPS pues bueno pues ya está es muy divertido así que os recomiendo que echéis un vistazo a gameplay que habréis dejado por ahí arriba y nada que cualquier cosita aquí abajo ya sabéis que siempre respondo todo y cada uno de los comentarios y que le deis like suscribirse y todas esas cosas venga nos vemos en el siguiente vídeo en directo o lo que sea Ale chao 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 chao